Mi nombre es Marc Miraville, soy neumólogo, trabajo en el Hospital Universitario Valdebron en Barcelona y me dedico fundamentalmente al cuidado de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a la EPOC. También soy el coordinador de la normativa española de tratamiento de la EPOC. En general, tenemos que recomendar actividad física regular, actividad física que se adapte a los gustos del paciente, y como mínimo que los pacientes caminen y caminen cada día. Y la actividad física ha demostrado mejorar la supervivencia, algo tan importante como alargar la vida. Por tanto, tiene que ser consciente que tiene un papel muy importante en su propio tratamiento. Tiene la responsabilidad de llevar una vida más activa y de poder de esa manera ayudarse a sí mismo, ayudarse a sí mismo a tener menos síntomas, mejorar su calidad de vida y vivir más y mejor. Noto que mi ventilación, al hacer el ejercicio, me encuentro mucho mejor, me encuentro más ágil y, ya digo, la ventilación es mucho más buena. Incluso los pacientes con una EPOC grave o muy grave pueden tener actividad física. Es muy importante que los pacientes con EPOC caminen, que hagan actividad física. Sin duda, la medicación es básica para conseguir que los pacientes con EPOC respiren mejor, pero después tienen que hacer uso de su capacidad respiratoria y tienen que hacer actividad física. La más sencilla es simplemente caminar, poder salir, poder salir cada día, caminar dentro de sus posibilidades y con esto van a conseguir mejorar su calidad de vida, reducir los síntomas e incluso hay estudios que indican que los pacientes que están activos, que caminan más, son pacientes que tienen una mejor supervivencia. ¡Gracias!